Batallas de la ficción Shinji Kari contra Simon ¡Comienza! Preparate Simon porque hoy me vas a oír Esta vez tu serás el que va a querer huir ¿Quieres ser un buen piloto? Yo te enseñaré Vas a escuchar la tesis de un ángel cruel Súbete al robot Shinji rey tendré que hacerlo ¿Pero usted crees que soy otro ángel del cielo? Yo conozco a mis padres y tampoco me importo Y tú sigues llorando porque el tuyo no te amó Descontroí el género, destruí a los mecas Fui el niño elegido para proteger el planeta Yo soy más famoso, ¿acaso no es obvio? Solo mira a Bantu anime por las tetas de Yoko En modo verser soy como un hombre bestia Y tu gur en Lagan hoy será mi cena Con la complementación humana tu vida será mía Y desaparecerás como tu querida Nia No tendrás un feliz jueves cuando vayas a perder Eres un nerd de nerd que pronto va a caer ¿Te crees un elegido? Eres un pajero más Te voy a dejar en coma y no te podrás masturbar Mi mejor es peles de robots en Pacific Rim Yo controlo el país y sin la ayuda de Sil Hablas con chicas lindas y ninguna te hace caso Pero tipo de pelo blanco incluso te ha tocado el piano Estás debajo de la tierra como un sucio escarabajo Y yo surcando en el aire, soy gigante y tú muy bajo El evangelio dice que yo soy el ganador Comandante supremo, hoy conoces a tu dios Tu brigada taigura no me parece especial Yo seré un rival más asesino que viral Y me dices pajero pero mira que hipocresía Al menos yo se hubiera salvado a Camila Agujeros en la tierra no pararé de cavar Cuando encuentre el geofrente lo voy a destrozar ¿Tienes tensión sexual con el clon de tu madre? Eso es mucha perversión para un supuesto ángel Manejo como un meca, esto de Simón dice Tu serie sobrevalorada para mí solo es un chiste Salvé al universo y vencí a la antiespiral Pero aún así sigo sin entender tu final Te dejaré en el mar muerto con dolencias a Buta Pues Simón el excavador hoy cavó su tumba Puso la lanza de Cassius, la clavo en tu pecho Y el duelo se convierte en el final de Evangelio Soy lo mejor de la Gainax, una obra maestra Con historia interesante y tramas complejas Tengo un final icónico y animación perfecta Soy el mejor anime del género de mecas ¿Quién gana? ¿Quién sigue? No me interesa Batallas de la ficción